Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Por otra parte, diputado, también consultarle por las visitas de diferentes distritos. Sabemos que estuvo por Juenao, sabemos que fue parte también de un traspaso justamente en el área de salud. También ayer se hizo una importante feria de empleos a través de la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo están los trabajos en Itapu? Yo tengo un gran compromiso con el gobierno de Santiago Peña y una gran motivación por el hecho que hay mucho por hacer. Trajimos una jornada de la Cenadis para certificación de discapacidad con atención en distintos rubros, que fue todo un éxito, más de 1.500 atenciones. La ministra se fue muy contenta. Habilitamos la oficina departamental de la DIVEN, por el cual muchísima gente está recibiendo aportes en instrumentos traumatológicos, en insumos para cirugía, en medicamentos oncológicos que son muchas veces imposibles de pagar para el ciudadano. Y también estamos presionando un poco al presidente de la DIVEN para conseguir sillas de ruedas, que es un gran déficit en Itapuada. Justamente esta semana conseguimos 15 sillas de ruedas más. Estamos gestionando a ver si en 15 días no conseguimos otro lote. El hecho de que dos de los móviles de salud del ministerio hayan venido a no alborar en un primer plan de atención de salud en los distritos fue todo un éxito. Muchísima gente recibió lentes de visión que los odontólogos después de una calibración le entregan el anteojo. Entonces hay un trabajo también con las instituciones del Estado para que vengan a hacer una jornada en Itapuada. En ese sentido, el 14, 15 y 16 de diciembre vamos a traer, mediante conversaciones que tuve con el presidente Petropar, el programa Ñandegas. ¿Qué significa? El 14 de diciembre en Coronel Bogado, desde muy temprano, va a estar el camión expendedor de gas. La gente se va a poder acercar con su garrafa, lo que cuesta en el mercado, digamos, 110 mil guaraníes a la garrafa. Petropar vende por 55 mil, un ahorro de 55 mil guaraníes en una garrafa. Habrá con también la salvedad de que se va a poder cargar por 10 mil, por 20 mil, lo que la gente quiera. Pero a mitad del precio, como se está haciendo en otros lugares del país. El 14 vamos a estar en Coronel Bogado, el 15 en María Auxiliadora y el 16 en Encarnación. Y bueno, la idea es seguir trayendo oficinas del Estado. Vamos a hacer próximamente una reunión con todos los jefes departamentales de las instituciones. Registro civil, SNPP, Dirección del Trabajo, para ver qué es más lo que podemos hacer para que la gente sienta que está recibiendo atención del Estado paraguayo a través de las oficinas regionales. Por último... Por último... Gracias por ver el video.